Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a un nuevo lanzamiento. Mis amigos de Honda de México me invitaron al lanzamiento, por fin, de la sexta generación de la totalmente nueva Honda CR-V, modelo 2023. Quiero que me acompañes. Vamos a conocerla en este video. Bienvenido. Pues bien, como lo estamos viendo, el totalmente nuevo es la sexta generación de esta CR-V. No solamente es aparente, realmente creció en dimensiones más larga, ligeramente más ancha, pero lo más importante aquí es la plataforma. Tenemos la nueva plataforma, el Honda Civic. Tenemos nuevos rims de aluminio de 19 pulgadas en un mínimo de alto brillo. Los clásicos polímeros que traban al vehículo para brindar rondas alturas y protección. Las manijas inteligentes, al igual que los espejos retrocesores. Acordémonos que estos vehículos, Honda es pionera en el tema de Honda Lingua. Tenemos la visibilidad que elimina el punto ciego para poder olvidar mejor seguridad. El portón trasero, el accionamiento eléctrico, como tenía que ser. Y el nuevo frente, claramente un poco más acura. Se ve, yo creo que se ve bastante bien. Un semblante ya más maduro, pero a la vez, un comentario muy personal. Se ve un vehículo más juvenil, por ejemplo, la generación pasada. Ya no tan aseñorado. Es algo que estaba buscando la gente. Claramente inspirado esto en el nuevo Honda Civic que recién manejamos. Nueva generación, nueva generación de productos. También, por ejemplo, en el nuevo Accord. Ya estamos viendo los renders y en otras partes del mundo ya lo han estado manejando. Vehículo que, de uno u otro modo, dejó atrás ese diseño que tenían como de fastback. Tanto Civic como Accord, ópticos Full LED, la nueva parrilla, el nuevo emblema. Y algo importante en seguridad, tenemos todo el paquete Honda Sensing. Seguridad semi-autónoma que se suma a la seguridad obligada. ¿Qué es obligada? Frenos de disco con ABS, control de estabilidad, asistentes obligados, seguridad a bordo para 5 como cabecera, cinturones de seguridad en 3 puntos, anclajes Isofix para filas de niños, seguros en puertas traseras y 10 bolsas de aire. Es importante mencionarlo. Es la única en el segmento con todo este paquete tecnológico que se suma, como ya te comento, al Honda Sensing. Este paquete de diseño autónomo en seguridad o inteligencia artificial que tanto necesitaba la generación pasada de este CR-V. Es un vehículo que a primeras impresiones me gusta. Así impone si se ve un vehículo ya no tan japonés, ya no tan oriental. Esto ya se ve poco americano. Que, por cierto, este vehículo llega a México importado de la planta de Honda ubicada en Estados Unidos. Lo cual también va a beneficiar al stock, disponibilidad en accesorios, refacciones, es decir, una mejor atención al cliente o servicios de postventa. Bueno, así el interior de la totalmente nueva CR-V 2023, sexta generación. Claramente tenemos el mismo tablero, el mismo diseño de Honda Civic. Esta rejilla que hace la función también de las rejillas del aire acondicionado, automático, visona. Conectividad inalámbrica, conectores USB tipo A, USB tipo C, 12 Pulse y un clúster mixto de al análogo y una pantalla multi-información del aire izquierdo a color con todo tipo de contenido. Esto es lo mismo que vemos en Pilot, en nuevo Civic, en Accord, etc. Una cabina con buenos materiales acolchados en la parte superior. Como podemos ver, piel lisa y perforada en esta unidad. Color gris y color hueso al interior. Esta combinación se ve bastante bien. Bien, tenemos aplicaciones tipo negro, negro al alto brillo en paneles de puertas, en la consola central y en la consola baja. Tenemos negro mate, me gusta. Sabemos que este material es bonito pero sucio al tacto. Y aquí se ve bastante bien la bota forrada en piel, al igual que el volante multifunción. Con injertos en aluminio cepillado, paddle shifters, control crucero adaptativo, audio, telefonía, vidrios, espejos, seguros eléctricos, dos memollas para el puesto de conducción. Y algo que me encanta, ustedes lo saben. Tenemos un sistema de audio firmado por POS para esta nueva CR-V. Un quemacoco sencillo de tres posiciones. Butacas abatibles 60-40 en la parte trasera. También tenemos amenidades en la parte inferior como salidas de aire. Conectores, descansabrazos central con portavasos y un maletero enorme. Esto abatiendo la segunda banca de asientos. Y en tecnología, pantalla touch, 9 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay inalámbrico, visualización de la cámara de reversa, configuraciones de vehículos. Es decir, todo lo que Honda siempre ha tenido acostumbrados a sus clientes. Pues así, un rápido vistazo como podemos ver el totalmente nuevo CR-V. 2023, ya lo vimos rápidamente. Tuvimos oportunidad de checar el interior, tecnología, amenidades, calidad. De calidad que podemos decir es un Honda. Honda siempre nos ha tenido acostumbrados a muy buenos materiales. Buen ensambling, sonorización, claramente no lo hemos manejado. Pero tomando en cuenta que está basado en el nuevo Civic, podemos estimar que el manejo, las sensaciones o atmósfera interior es bastante similar. Nuevamente, es una marca que no falla. Es una marca que siempre ha estado comprometida con la calidad, desempeño y claramente la durabilidad. Este vehículo trae, por ahí dicen, siempre lo repito, si algo no está roto, pues no las regles. Tenemos la misma motorización de la generación anterior y la motorización del Civic. Un motor 4 cilindros, 1.5 litros, Vitec. Siempre le he dicho, uno de los mejores de la industria deberían considerarse ya patrimonio de la humanidad. Que está seteado para desarrollar 177 caballos de fuerza, 188 más o menos libras de par, tracción delantera. Y la transmisión CVT, la misma CVT, pero con una calibración o reconfiguración para esta nueva generación. Tenemos Padre Shifters, modo de manejo, modo manual y algo importante. Vuelvo a repetir, la calibración que los ingenieros y la gente de Fonda de México nos dijeron que evolucionó. No podemos estimar, o mejor dicho, la marca no dio una cifra de venta ni mucho menos. Sin embargo, estimamos, lo hemos estado diciendo, no solamente en la marca ni en los otros el día de hoy. Este SUV es la madre de todos los SUVs, al menos aquí en México. Es la preferida del segmento. Y una opción no solamente como vehículo personal, como vehículo familiar o vehículo ejecutivo. Pues bueno, creo que eso será todo por ahora. Ya platicamos un poquito sobre las primeras incisiones, conociendo CR-V 2023. Te lo voy a confesar, tenía muchísimas ganas de conocer este vehículo en persona. Vehículo más imponente, más grande que la generación pasada, con mucha tecnología semi-autónoma. Honda Sensing, tecnología a bordo, muy buen otro tubo cargado, entre otros factores. Luego la vamos a manejar y te platicaré en detalle mis sensaciones al volante. Sin embargo, por ahora me despido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo lanzamiento. Yo soy Jorge.